Hola que el Señor los bendiga, vamos a estudiar la palabra del Señor así como veníamos haciendo los miércoles anteriores, estamos viendo el sermón del monte, vamos a buscar la palabra en Mateo 5 versículo 17 al versículo 20, vamos a darle lectura a la palabra de Dios, yo tengo una versión distinta a la que todos conocemos que es la Reina Valera, esta es la NBI y dice así, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos sino a darle cumplimiento, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, podemos ver en estos versículos que Jesús hace referencia a los mandamientos que Dios le dio a su pueblo en el monte Sinaí, esto podemos verlo plasmado en los primeros libros de la Biblia conocido como el Pentateuco o la Torá, la Torá significa instrucción, eso es lo que significa la Torá y son los libros de Génesis, Éxodo Levítico, Números y Ectronomio, en esos libros podemos encontrar plasmado aquellas instrucciones podemos decir o mandamientos que Dios le dio a su pueblo, algunos rabinos decían que el Mesías era el que iba a revelar el corazón de la Torá y es precisamente lo que Jesús estaba haciendo en el sermón del monte, solo que algunas personas pensaban que él lo que venía a hacer era anular los mandamientos, como cambiarlos, anular esos mandamientos y poner otros y es por eso que Jesús hace esta aclaración, él no vino a anular ningún mandamiento, más bien él vino a mostrar la esencia más profunda que tienen cada uno de estos mandamientos, podemos decir que estos mandamientos tienen dos aspectos, un aspecto interno y uno externo, el aspecto externo es lo que todos conocemos como no hagas esto, evita hacer lo otro o hace tal o cual cosa, y el aspecto interno es el que el Señor quería revelar a su pueblo, esto es lo que estaba haciendo en el sermón del monte, Jesús quería hacer énfasis en el entendimiento espiritual acerca de los mandamientos y es lo que él veía que le faltaba a los fariseos, que se basaban más bien en lo externo, en el aspecto externo de cada uno de los mandamientos y a lo que él iba en contra es acerca de esos mandamientos que ellos incluyeron, que no eran de parte de Dios, venían del hombre, entonces él decía yo no vine a anular ningún mandamiento, de hecho él respetaba todos los mandamientos y cumplía los mandamientos así como Dios manda, pero él si estaba en contra de aquellos mandamientos que el hombre había puesto, como por ejemplo el de lavarse las manos, todas esas cosas que habían agregado como de parte de Dios, pero no era de parte de Dios, entonces Jesús aclaraba, él no venía a anular ningún mandamiento, él venía a cumplirlos y venía a demostrar que era posible cumplirlos, pero él quería profundizar en el entendimiento acerca de estos mandamientos, en el aspecto interno, podemos decir entonces que Jesús rechaza la interpretación superficial acerca de los mandamientos, acerca de la Torah, acerca de lo que Dios había dado a su pueblo, aquellas instrucciones, aquellos mandamientos y eso es lo que Jesús quiere cambiar, no el mandamiento, sino la interpretación, y él mismo se presenta como testimonio de la interpretación, entonces tenían razón los rabinos que decían que el Mesías iba a traer revelación acerca de la Torah, porque es Jesús mismo dando revelación acerca de estos mandamientos, como cumpliéndolos, viviéndolos de una manera íntegra, una de las cosas que espanta más a la gente y que hace que rechacen el Evangelio, que rechacen la palabra o que se resistan a ella, es nuestro comportamiento, es así, si yo tengo muchas palabras pero poco testimonio, hace que lo que yo diga pierda, pierda autoridad y pierda peso, entonces es mi testimonio y es como yo aplico la palabra a mi vida, lo que le va a dar más valor, entonces no es solamente nuestro comportamiento a lo que el Señor en esta palabra hace referencia, sino también a lo que yo enseño, enseño, porque fíjense que a partir del versículo 19 habla de que yo debo enseñar, si, y acá hay una frase que me gustó mucho, que dice que la grandeza en el reino les pertenece a aquellos que son fieles en hacer y en enseñar toda la ley de Dios, no basta solamente entonces con hacer, sino que debo enseñar, muchos cristianos se quedan en el hacer, no, en que yo soy buen cristiano, yo diezmo, yo ofrendo, yo no miento, yo esto, yo lo otro, pero que hago por mi prójimo, a veces nos quedamos con esas enseñanzas y somos esos gorditos espirituales que nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos con palabra, pero no la volcamos en otra persona, no solamente basta con tener un buen testimonio, sino que también es necesario poder enseñar, poder enseñar la palabra, fíjense que muchas veces enseñamos con nuestro testimonio, con lo que ven de mí, pero a veces es necesario poder abrir nuestra boca y poder hablar, poder corregir, poder dar palabra de aliento, poder dar un consejo, es necesario poder enseñar y es lo que el Señor nos manda, enseñar su palabra, nosotros somos sus discípulos, aprendemos de él, pero aprendemos para poder enseñar a otros, es por eso que Jesús a partir del versículo 19 hace referencia acerca de, no solo de lo que yo hago, sino de lo que enseño, porque de alguna manera u otra siempre enseñamos, ya sea porque nos ven o porque intencionalmente enseño a otra persona, los primeros que nos ven, los primeros que nos siguen, que siguen nuestros pasos, nuestras formas de hablar, nuestras actitudes, que copian, por así decirlo, son nuestros hijos, entonces en cierta manera siempre vamos a influir en otra persona y lo que el Señor hace referencia a partir del versículo 19 es si lo hacemos bien o si lo hacemos mal, entonces qué mejor manera de poder tener una buena interpretación acerca de la palabra y una buena revelación, una revelación espiritual acerca de sus mandamientos, porque como cristianos muchas veces cumplimos la parte externa de los mandamientos, cumplimos así como los fariseos la parte externa de lo que el evangelio es, pero la parte interna a veces las descuidamos y es ahí donde muchas personas se resisten a escucharnos, porque al conocer mi parte interna, al conocer que yo en la casa o en mi intimidad soy otra persona, es donde entra el rechazo y no solamente el testimonio que yo doy en la iglesia o que doy en otros lados, es el testimonio en todos lados, entonces lo que el Señor hace referencia acá en este pasaje es eso, es la interpretación interna, porque si yo en la parte interna, la parte más íntima puedo cumplir esto entonces la parte externa no me va a costar tanto, pero muchas veces tapamos la parte interna, la cubrimos pero el Señor no quiere eso, Él quiere que podamos ser luz en todos lados y que podamos tener una interpretación espiritual acerca de su palabra para que otros puedan aprender bien y por eso el Señor dice no que el que enseña bien tendrá, será grande en el reino de los cielos, pero hay personas que enseñan o enseñamos mal, entonces Él quiere eso corregir, no la ley, sino nuestra actitud para con la ley termina este pasaje en el versículo 20, hablando de que no vamos a tener un lugar en el cielo, en el reino de los cielos si mi justicia no supera a la de los fariseos y la de los maestros de la ley como decíamos anteriormente, ellos ponían leyes, agregaban mandamientos, pero escritos por hombres, hechos por el hombre si bien hay muchas doctrinas, la palabra es una sola y es eso lo que el Señor quiere que sepamos interpretar su palabra, su palabra, sus mandamientos, lo que los fariseos hacían era inventar nuevas leyes, inventar nuevos mandamientos que ni ellos podían cumplir, entonces pasa hoy que hay muchas personas agobiadas con tantas cosas que tienen que cumplir no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, pero nos preguntamos si la Biblia, si la palabra de Dios dice realmente que no debemos hacer tal o cual cosa, es ahí donde debemos profundizar en la palabra del Señor, que podamos tener entendimiento, que podamos tener interpretación espiritual y para eso el Señor nos dejó a su Espíritu Santo, es el que convence de pecado a mi vida es el que me da la interpretación espiritual que yo necesito necesito de las dos cosas, tanto de la ley como de la vida espiritual, del Espíritu la interpretación espiritual, yo no puedo solamente leer la Biblia y no tener intimidad con el Señor porque tener intimidad con el Señor no implica solamente leer entonces necesito tener una interpretación espiritual acerca de su palabra una pregunta para hacernos sería, si estoy cumpliendo como el Señor Jesús lo hacía los mandamientos, de una manera íntegra, de una manera interna, donde yo estoy sabiendo interpretar pero no solo eso, estoy enseñando la palabra, estoy compartiendo con otros ese tesoro que yo tengo que es conocer al Señor, conocer su libertad, conocer su perdón el Señor no solo nos pide que cumplamos la ley de una manera íntegra sino que podamos enseñarla a otros y usted dirá capaz que, bueno, no soy un predicador, no soy pastor, no soy líder pero no hace falta tener ese título, por así decirlo, para poder enseñar la palabra a otros muchas veces enseñamos a través de un consejo, a través de regalar una palabra, un versículo nuestra manera de vivir también enseña entonces no nos quedemos con que yo, no pongamos límites o no pongamos excusas todos, todos los que conocemos la palabra del Señor y la practicamos podemos enseñarla porque es algo que a mí me edifica pero también puede edificar a otros entonces pongamos en práctica esto de poder enseñar a otros de poder aconsejar a otros a través de la palabra espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga y que no solo puedas aplicar la palabra del Señor sino que también puedas enseñarla